de exposición de productos y dentro de estos productos también estaba una prueba en campo con un tractor frutero, con autoguiado y con conducción autónoma. Cuando pase, cuando pasemos de fase y entremos en una nueva fase y podamos llevar a cabo estas demostraciones, ya os invitaremos a todos, os invitaré a Elmantutom para ver esta nubata. Y ya sin más, solo una cosa, si tenéis alguna pregunta, la escribís por el chat, la escribís por el chat, que después le faremos preguntas a José López. Sin más, José, te damos ya el poder de tomar la presentación. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Max. Gracias, Max. Gracias a esta oportunidad, porque realmente es algo muy novedoso poder una charla de esta manera, en una feria virtual. Dicen que después de todas las crisis, el mundo avanza y yo creo que esto es lo de ellos. Bueno, como ha dicho Max, nosotros queríamos presentaros aquí un poco las últimas tecnologías en el segmento de frutetos, de los fruteros. SAME es una empresa que lleva muchísimos años muy especializado en todo lo que es este tipo de cultivos, el cultivo de viña, el cultivo de fruta, el cultivo mediterráneo en general. y creo que hoy en día tenemos el tractor frutero más evolucionado tecnológicamente del mercado. Y por eso queríamos un poco repasar esas características principales, esas cosas que nos hacen únicas y que creo que encajan muy bien en el mercado de maquinaria agrícola que tenéis en la zona del Penedés, tan enfocado a la viña y tan enfocado al cava. Vamos a ir revisando punto por punto las características principales del tractor y si luego hay cualquier pregunta estaré encantado de poder responderlas. Si empezamos por el motor, digamos que el motor es un poco el corazón de estos tractores, vamos a hablar de que SAME, que es el que ha diseñado y desarrollado este motor, este motor Farmotion, desde el inicio lo diseña directamente pensando en las aplicaciones agrícolas y en concreto en este tipo de tractores, porque como decía Max, no es fácil toda la tecnología que hoy en día es más o menos normal en un tractor de alta potencia de cultivos extensivos, hacerla, darle cabida en un tractor que tiene que tener unas características muy exigentes en cuanto a tamaño, como son los tractores de viña. Entonces, bueno, pues nos enorgullecemos de tener el motor de mayor potencia de su segmento. Son 113 caballos de potencia Max con 107 de nominal en un motor que tiene la mayor cilindrada también de su categoría. Estamos hablando de que tenemos en los motores de cuatro cilindros 3,8 litros de cilindrada. Esto es importante porque la manera de conseguir la potencia, la cilindrada tiene, para conseguir esa potencia de una manera fiable, de una manera, la cilindrada tiene un papel muy importante. También tenemos modelos en este tractor en tres cilindros para quien busque, digamos, un tractor muy, muy compacto, son motores de 2,9 litros, pero los motores de cuatro cilindros son los que más demanda en el mercado tienen y tenemos ahora mismo de lejos el motor de mayor cilindrada en el mercado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues esto es posible porque incorporamos la máxima tecnología. Por ejemplo, tenemos un Common Rail de 2,000 bar de presión. Cuanto mayor presión alcance el cilindro, más pulverizado sale el combustible, por lo tanto, mejor consumo vamos a tener. Vamos a aprovechar mejor cada pequeña gota de gasoil que llega al cilindro. Entonces, eso es una muestra un poco de la tecnología que incorpora. Otras marcas no pasan de 1,600 bar y SAME presenta en su motor un motor de 2,000 bar de Common Rail. Y luego, hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que las normativas de emisiones contaminantes a la atmósfera que nos marca la comunidad europea son muy exigentes. Y la clave de poder tener el motor de mayor potencia y cilindrada de la categoría de tractores fruteros pero tener el capó uno de los capós más bajos también de esa categoría no es fácil. ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues lo hemos conseguido obviamente teniendo un motor que ya de diseño es un motor con mucha tecnología y muy limpio y que no nos hace falta ni filtro de partículas ni añadir ningún tipo de regeneración ni consumos extra de gasóleo ni líquidos como el AdBlue por ejemplo no nos hace falta ninguna de estas tecnologías es decir cumplimos con la normativa fase 3B que es la actual que está en tractores fruteros solo con un catalizador. ¿Esto qué nos aporta? Pues que efectivamente el tamaño del capó no sea desmedido porque si veis ahí esa parte dorada en la imagen es un catalizador en forma ovalada que nos permite tener un capó muy comedido en cuanto a dimensiones y no afectar al consumo. Los filtros de partículas necesitan regeneraciones y afectan al consumo no es nuestro caso los catalizadores de urea necesitan un líquido extra y más espacio en el tractor no es nuestro caso ellos necesitan costes operativos o de mantenimiento en este caso no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada el motor emite las mínimas emisiones contaminantes en un tamaño muy reducido pero a la vez con la mayor cilindrada y potencia de su categoría como os decía. Entonces esto es un detalle muy importante si pasamos un poco a lo que es el puesto de conducción a lo que es la cabina vamos a ver que el operador es algo que valora mucho ¿por qué? porque al final estamos hablando de que es algo en donde pasamos muchas horas al cabo del día entonces se va a agradecer que tengamos pues la comodidad que disfrutan agricultores en extensivo de tener una plataforma plana de tener suspensiones de tener menos una mejor insonorización de la cabina de pese a ser un tractor estrecho tener una cabina relativamente ancha y confortable volante regulable fijaros que en un tractor y vosotros que estáis seguramente muy relacionados con ello muchos de vosotros de los que nos estáis oyendo pasáis muchas horas dentro de un tractor frutero pues casi todos ellos tenían un túnel de transmisión que impide que yo pueda cambiar la posición de las piernas durante las 8-10 horas que esté metido en la cabina del tractor en este caso eso no ocurre vamos a tener una plataforma totalmente plana que con la columna de dirección muy poco invasiva y el asiento muy desplazado hacia atrás por lo que nos permitirá incluso cruzar las piernas mientras estemos trabajando todo esto estamos hablando de un tractor que en sus versiones más estrechas tiene un metro de lado a lado es decir son tractores estrechos pero cuando te subes a la cabina desde luego que la sensación es de amplitud es una de las únicas cabinas del mercado de tractores fruteros que puede decir que tienen un sistema de suspensión es decir los acoples del tractor de la cabina al tractor van con unos hidrosilent block que se llaman unos casquillos hidráulicos que tienen un componente elástico como cualquier tractor frutero del mercado pero que le añaden una parte hidráulica que es capaz de absorber mucho mejor las vibraciones que genera el terreno podremos decir que reducimos hasta el 40% de las vibraciones que entran que afectan al conductor esto es un paso muy importante como os decía para incrementar la comodidad y en cuanto a la columna de dirección vamos a poder regularla en inclinación en profundidad y el salpicadero siempre seguirá esa columna de dirección por lo tanto siempre tendremos un punto de vista idóneo de toda la información este salpicadero a una formato analógico digamos de agujas para muchos de los datos y sigue teniendo obviamente indicadores luminosos pero sobre todo esa pantalla central de 5 pulgadas a color consigue que el usuario tenga una visibilidad total de todos los parámetros del tractor incluso podremos elegir qué nos interesa más ir viendo el consumo o la carga motor o la distancia recorrida o las hectáreas trabajadas podemos elegir un poco qué me interesa a mí tener en pantalla en todo momento y por supuesto la máxima ergonomía fijaros que para ser un tractor especializado tiene un reposabrazos multifunción integrado en el asiento lo normal en un tractor de este tipo es tener todos los mandos en una consola y por lo tanto al moverse el asiento con la suspensión varía la distancia que tenemos con respecto a los mandos esto no ocurrirá en el fruteto CVT yo siempre los controles los tengo cerca a mano y se mueven conmigo que es algo muy importante en cuanto a este tema de control podremos ver por ejemplo en el mando principal tendremos control de crucero tendremos los controles de los distribuidores hidráulicos podremos controlar el tractor es decir la aceleración la deceleración los cambios de velocidad los gestionaremos también con este mando y algo importante es que tenemos tres botones programables aquellos que veis con un círculo marrón morado y blanco son botones que puedo programar a lo que más me interese para dirigir es decir si yo quiero tener el inversor hidráulico en la mano derecha en el pulgar puedo programar esos botones para que inviertan el sentido de avance si a mí me interesa más el elevador puedo integrar el elevador subida y bajada o si me interesa la conexión de la toma de fuerza es decir que es el tractor el que se adapta a lo que necesita el conductor y no el conductor el que tiene que acostumbrarse tanto al tractor o por ejemplo ese otro pequeño mando en cruz ese joystick electrónico con el que voy a poder gestionar todos los distribuidores del tractor ya no hablaremos de ello pero podemos tener hasta nueve distribuidores independientes entre delanteros y traseros y con este pequeño mando voy a poder gestionarlos todos incluso en la tecla superior también poder programar otras funciones que a mí me interesen y de nuevo el inversor hidráulico es decir imaginaros que he instalado una traspaleta trasera gestiono todos los hidráulicos de la traspaleta con el mando y con la tecla de arriba gestiono también el inversor luego la mano izquierda solo se encarga del volante son pequeños avances tecnológicos que redundan en una comodidad enorme luego en el día a día la visión la visibilidad también es muy importante en un tractor frutero aquí partimos de una estructura de cuatro montantes lo que ya nos aporta una visibilidad alrededor del tractor óptima y no solo eso sino que la sensación que me da un tractor cuando no tengo travesaños alrededor mío la sensación de amplitud también también es importante y se incrementa si os fijáis la luna delantera es panorámica por lo que yo voy a tener más visibilidad hacia arriba digamos por si montara aunque no es lo más habitual pero por si montara una pala cargadora en este tipo de tractores y algo muy interesante también es que si os fijáis en la parte del alero del techo la parte de atrás en esa flecha podemos modificarlo sin necesidad de herramientas para que tenga yo una visibilidad hacia la parte superior también en la parte trasera de nuevo si incorporamos una traspaleta o si estamos descargando una vendimiadora en un remorque más alto puedo tener visibilidad sin forzar mi posición en la cabina hacia la parte trasera hacia arriba entonces son pequeñas novedades que se incorporan a este tipo de tractores que como os digo redundan en mucha comodidad luego a la hora de trabajar con ellos y lo mismo con la iluminación si os fijáis en las luces de posición y los intermitentes son de tecnología LED son muy finas para no impactar en el ancho del tractor y al mismo tiempo no interferir con el cultivo que no se pueda enganchar con algún sarmiento que no se dañen con el paso entre arbolado por ejemplo si estamos utilizando este tractor en frutales con lo cual luces de posición intermitencia y freno están integrados perfectamente en el perfil de la cabina y con la más innovadora tecnología para tener más seguridad en carretera al mismo tiempo que no impacta en el cultivo y luego quería hablar también de tecnología como decía Max al principio estos tractores compactos normalmente han sido siempre los más damnificados a la hora de absorber nuevas tecnologías antes hemos visto guiados automáticos en los tractores grandes todos los sistemas entonces SAME ha querido cambiar eso es decir ha querido que podamos aprovechar toda la tecnología que hay ahora mismo en el mercado también en un tractor destinado a la viña y a la fruta y aquí voy a hablar de tres cosas son muy diferentes pero que son todas muy interesantes a la hora de trabajar en un tractor frutero por ejemplo poder optar en mi tractor a la categoría 4 de cabina ¿qué significa eso? pues ahora que estamos hartos de oír los sistemas de protección individual y las mascarillas etcétera los agricultores estamos más que acostumbrados a trabajar con esos sistemas de protección cada vez que hacemos tratamientos con productos químicos bueno pues esta cabina me permite gracias a esos dos sistemas que vemos ahí de filtrado que sea innecesario el tener un equipo de protección sobre mí sobre el conductor por lo tanto ya sólo con este sistema de categoría 4 en la cabina puedo pulverizar puedo hacer tratamientos en polvo incluso puedo hacer tratamientos en gaseoso en formato gaseoso sin necesidad de que el conductor lleve ningún tipo de protección porque es la cabina la que protege al conductor en ese caso estamos hablando de que es el propio sistema el que se hace cargo de verificar que la presurización de la cabina es la óptima que el estado de los filtros es el adecuado nos avisa de si hay que realizar algún mantenimiento para que la seguridad del conductor sea lo primero en esto Otro tema importante es cómo nos comunicamos con la tecnología si algo hemos aprendido a lo largo de esta crisis es que nuestra relación con las nuevas tecnologías si no la teníamos ahora la tenemos si la teníamos ahora ha mejorado entonces es importantísimo que toda la tecnología sea fácil de utilizar y que podamos acceder a ella sean cuáles sean nuestros conocimientos bueno pues el poder instalar un e-monitor que hasta ahora solo se podía instalar en tractores grandes en un tractor especializado pues es algo que nos amplía mucho las fronteras de control de configuración y de todas las posibilidades que yo tengo con un tractor frutero si os fijáis es un monitor de 8 pulgadas táctil de última generación con los últimos procesadores y que yo puedo ajustarlo en la posición que mejor me convenga porque todos sabemos que un frutero no es un tractor que siempre se utilice de la misma manera sino que es muy versátil en cuanto a aplicaciones entonces yo puedo colocar el monitor donde a mí menos me interfiera con la visión de la tarea que esté realizando bien ¿qué puedo hacer con ese monitor? bueno pues una de las cosas más importantes es que yo puedo configurar mi tractor de una manera mucho más sencilla que con el salpicadero habitual puedo realizar la gestión en cabeceros o puedo configurar los hidráulicos puedo gestionar mi tractor de una manera mucho más cómoda en 8 pulgadas pero también puedo como decía Max al principio de esta charla incorporar sistemas de guiado nosotros ya podemos tener un tractor frutero con sistemas de guiado autónomo quizá en cultivos en hileras no es lo más necesario pero por ejemplo que yo pueda mapear y saber qué hilera he ido tratando he ido aplicando tratamiento fitosanitario es muy interesante para poder en todo momento saber qué zona he tratado y que no se quede ninguna línea sin tratamiento por ejemplo eso es muy interesante el poder tener los mapas de mis parcelas en el sistema y poder extrapolarlo después el poder gestionar flotas de tractores si yo soy una empresa de servicios o tengo varios tractores a mi cargo poder gestionarlos todos desde esa manera o por ejemplo poder controlar implementos ISOBUS desde el propio monitor sin tener que adquirir el monitor de la máquina todo esto me va a permitir la nueva tecnología todo esto voy a poder hacer que no podía hacer de otra manera y entrando un poco más a profundidad en la gestión de flotas que nadie signifique que nadie se imagine que yo tengo que ser un gran empresario y tener 100 tractores para poder sacar rendimiento a estas nuevas tecnologías ni mucho menos nosotros la versión más sencilla que tenemos que además es absolutamente asequible es un conector que va al puerto de diagnosis del tractor y que transmite toda la información del tractor a través de bluetooth a mi teléfono móvil de tal manera que yo una vez que arranco el tractor puedo estar monitorizando en mi móvil y grabando la tarea que estoy haciendo las hectáreas que voy trabajando el consumo que se ha ido realizando cualquier alarma toda la información del tractor posicionamiento gps gps del móvil no es un posicionamiento de alta precisión como podamos tener un sistema guiado pero ya me vale para ir metiéndome introduciéndome en todo esto de la agricultura de precisión que en el futuro va a ser algo de nuestro día a día porque las ayudas europeas cada vez van a ir más enfocadas a la trazabilidad a que yo pueda justificar todos los trabajos que he ido realizando y de qué manera he ido realizando y que los mejores agricultores salgan beneficiados que quiero ir a una versión más completa pues también disponemos de un sistema que en vez de al bluetooth de mi móvil directamente lo envía a través de una centralita a través de móvil de datos de móvil por una tarjeta sim al ordenador de mi oficina en este caso yo voy a poder gestionar todos los tractores de mi parque saber dónde están qué consumo están teniendo si están parados si están funcionando qué horas llevan trabajando qué superficie han hecho incluso puedo delimitar un área de trabajo para que si el tractor abandona esa zona me salte un aviso y yo sepa que algo algo está pasando fuera de lo normal la tecnología como veis nos ayuda mucho en nuestro día a día y ya está disponible en un tractor frutero que hasta ahora eran tecnologías un poco muy supeditadas al tamaño al tamaño del tractor y bueno vamos a seguir un poco con la explicación del tractor hemos visto motor hemos visto cabina pero el sistema hidráulico también es clave a la hora de trabajar con tractores especiales vamos a tener implementos de mil formas y maneras de mil demandas diferentes entonces el sistema hidráulico es fundamental que sea capaz que sea potente que sea versátil que tenga muchas salidas muchas opciones muchas posibilidades y que sea cómodo de manejar entonces vamos a ir viendo un poco a poco estos tractores instalan un sistema hidráulico con bomba variable y caudar la demanda es decir lo que se conoce en inglés como load sensing de 100 litros minuto este es a lo que está atarado el sistema a 100 litros minuto pero la bomba es capaz de más y hay que tener en cuenta que además tenemos una bomba adicional de otros 42 litros minuto para la dirección es decir que el sistema hidráulico principal solo se va a encargar de distribuidores y de elevador entonces con esos 100 litros minuto voy a tener más que de sobra y la gran ventaja de tener una bomba más grande que la bomba realmente sería capaz en su punto nominal de dar hasta 120 litros minuto es que voy a conseguir el caudal máximo del tractor a solo 1850 revoluciones de minuto es decir que si tengo una gran demanda hidráulica pero poca demanda de potencia motor pues voy a ahorrar mucho combustible con esta solución o imaginaros que solo necesito 70 litros por minuto que es lo que hasta ahora los tractores convencionales fruteros podían tener como caudal máximo pues este tractor lo consigue a 1300 revoluciones imaginaros si yo no necesito esa potencia de motor porque estoy trabajando en un llano o porque la labor no requiere capacidad de tiro pero sí hidráulica yo voy a poder trabajar con esos 70 litros por minuto a 1300 revoluciones o sea al final de mes la factura de gasóleo lo va a notar seguro en cuanto a conexión vamos a también poder ofrecer una conexión sin comparación vamos a tener aquí veis cuatro distribuidores traseros pero se podría montar un quinto es decir en la parte trasera vamos a tener cinco distribuidores y en la parte delantera podremos montar otros cuatro independientes que serían de menor caudal y tres salidas derivadas de los traseros que son de alto caudal aparte de retornos libres y tomas eléctricos es decir que prácticamente voy a poder enganchar a mi tractor cualquier implemento que exista ahora mismo en el mercado por exigentes que sean las demandas de hidráulica sin necesidad de acoplar bombas a la toma de fuerza ni sistemas que nos complican y encarecen más nuestro día a día y en cuanto al control lo hemos estado viendo pero vamos a hacer un repaso de nuevo del mando principal que es esos mandos azules porque todo va definido por colores todo lo que es hidráulico se manejará con esos mandos azules distribuidores hidráulicos todos los controles frontales están en el mando principal ¿por qué? porque es el que voy a tener más accesible cuando yo esté mirando hacia el frente del tractor si en cambio yo tengo que regular un hidráulico de la parte trasera mi cuerpo se gira a la derecha para poder mirar hacia atrás y es entonces donde cobra protagonismo ese pequeño joystick que hay más a la derecha que es el que me va a ser más accesible y más cómodo cuando yo esté mirando hacia atrás desde ese joystick que se pueden controlar todos los distribuidores pero podré controlar más fácilmente los distribuidores traseros y sobre todo con mayor comodidad por lo tanto como os digo se ha pensado todo en este tractor en cuanto a la capacidad del elevador en las versiones más anchas voy a tener hasta 3.800 kilos en las más estrechas 2.600 y voy a tener hasta 1.500 kilos en elevador frontal que también es algo importante porque cada vez se instalan más implementos frontales para tratar la viña y siguiendo un poco con lo que nos hace únicos con lo que diferencia este tractor este fruteto CVT de SAME de cualquier otro tractor del mercado quería presentaros también algo que ha sido galardonado en la pasada edición de FIMA con la medalla de oro a la innovación que es nuestro nuevo sistema de eje trasero este nuevo sistema si veis aquí el puente trasero también es direccional va a conseguir que podamos girar las cuatro ruedas del tractor ¿qué conseguimos con esto? Fundamentalmente como os podéis imaginar conseguimos mejorar la capacidad de giro del tractor un montón hasta un 28% imaginaros que lo que conseguíamos de capacidad de giro de las versiones S de las más estrechas lo tenemos ahora en un ancho de equivalente a un F a las versiones más ancho esto implica que voy a tener el giro de las versiones más estrechas con la seguridad con la estabilidad y con la capacidad de un tractor más ancho por lo tanto creo que es una solución muy buena para aquellos que trabajan en sitios muy reducidos y donde su capacidad de maniobra es vital en este tractor pero que a la vez hacen mucho transporte o utilizan una pala cargadora o que la estabilidad del tractor y su ancho también quieren que sea un poco un poco más esta es la mejor solución porque en el tractor más ancho estamos metiendo un radio de giro de casi tres metros prácticamente de tres metros además vamos a poder trabajar obviamente a manera convencional es decir podemos hacer que el sistema solo trabaje con las ruedas delanteras podemos hacer que las ruedas traseras giren proporcionalmente a las delanteras en cuanto yo toco el volante que es cuando conseguimos el radio de giro más reducido pero también tiene en cuenta el sistema si yo estoy trabajando con un apero muy largo detrás que cuando sal digamos ese modo proporcional que se llama con retardo es decir que desde que yo empiezo a girar el eje delantero no comienzan a girar las ruedas traseras hasta pasados unos metros para darle tiempo al implemento a salir de la línea en ese caso no voy a tener problemas de que esa gran maniobrabilidad me pueda dañar el cultivo por ejemplo o también otro modo muy útil es utilizar el modo de desplazamiento tipo cangrejo en ello lo que hacemos es que nos desplazamos lateralmente en la imagen podéis ver un ejemplo de las maniobras que ahorramos a la hora de trabajar con esa traspaleta trasera cargando un camión por ejemplo pero igualmente es muy útil si trabajamos en línea y tenemos que desplazarnos lateralmente con un tractor convencional giramos la rueda delantero y pivotamos sobre la trasera y al final no podemos adaptarnos tan perfectamente girando en paralelo o sea desplazándonos en paralelo el tractor podemos trabajar entre líneas de una manera absolutamente inimaginable hasta ahora incluso tengo un modo manual es decir que yo regulo el ángulo de giro de las ruedas traseras por ejemplo si estoy trabajando en pendientes esto supongo que en zonas de ladera o con mucha pendiente pues puede ser de gran utilidad porque yo puedo gestionar el giro del eje trasero al milímetro e incluso puedo automáticamente relacionar el giro del tractor con cualquier otro elemento del mismo ya sea el elevador trasero la toma de fuerza puedo decir que se conecte el giro a las cuatro ruedas cuando yo acciono cualquiera de los elementos del tractor es decir que como veis de nuevo la tecnología viene a ayudarnos a esas necesidades que tenemos tan concretas en los segmentos especiales que es que trabajamos en espacios muy estrechos pero que necesitamos una capacidad de maniobra muy grande y una de las cosas que también diferencian sobre todo a estos tractores es la transmisión es un concepto único la transmisión que ha diseñado SAME que se ha diseñado específicamente además para este tipo de tractores es la que se denomina de planetario sumador hay otra transmisión en el mercado que sería bastante diferente no vamos a entrar en conceptos técnicos lo que sí que tenemos que tener claro es que en nuestro caso el uso de la rama hidráulica sabéis que estas transmisiones consiguen que yo pueda acelerar de 0 a 40 sin ninguna marcha gracias a una parte hidráulica una parte hidrostática como si fuera una cargadora telescópica por ejemplo una cosechadora es decir que la parte hidráulica es la que me da la versatilidad y la parte mecánica es la que me hace que la transmisión de potencia sea eficiente bueno pues como veis en el gráfico la transmisión de SAME nunca usa más del 30 y pico por ciento de la parte hidráulica para transmitir potencia y hay dos puntos a 11 y a casi 40 kilómetros por hora donde se transmite puramente en transmisión mecánica eso implica menos pérdidas menos consumo menos calentamiento del sistema por lo tanto va a ser un tractor que sea más eficiente no tengamos miedo a que este tipo de transmisiones sean transmisiones que puedan consumir más al revés este tipo de transmisiones nos van a ayudar a encontrar siempre el punto óptimo donde podamos trabajar y también son transmisiones que consiguen un grado de precisión a la hora de trabajar enorme porque daros cuenta que yo no va a hacer falta que tenga una relación como un tractor convencional de aceleración de revoluciones de motor con velocidad de avance no estos tractores pueden estar a un régimen motor fijo y en cambio que yo pueda variar la velocidad de avance a lo que a mí me apetezca y con una precisión milimétrica esa es la gran ventaja imaginaros por ejemplo si estamos picando rama y yo mientras mantengo las revoluciones de motor al régimen que me pide la picadora puedo adaptar mi velocidad de avance a las condiciones que me estoy encontrando en el lineal por lo tanto la capacidad de manejo del tractor es absolutamente asombrosa para todo este tipo de aplicaciones de toma de fuerza y lo mismo la precisión que tengo de control del tractor yo puedo gestionar con ese mando principal modificaciones de velocidad de 0,1 km por hora con lo cual voy a ser mucho más preciso en el manejo del tractor y luego hay otras características de este tipo de transmisiones que son muy útiles también como por ejemplo que yo pueda detener el tractor sin pisar los frenos incluso cargado con un remolque en una cuesta arriba la transmisión me va a detener el tractor y va a reanudar la marcha en el momento en que yo pise el acelerador sin ningún tipo de retención ni de retroceso imaginaros si estamos en una cuesta arriba y tenemos un stop o un semáforo y vamos cargados no tendremos que hacer ningún juego con el pedal del embrague simplemente dejar de acelerar y empezar a acelerar nada más o el freno de estacionamiento servoasistido un sistema también patentado por SAME que consigue cuatro veces más potencia de frenado de estacionamiento que un freno de mano convencional sin tener que bloquear la transmisión ni tener ningún elemento que pueda dañar algún elemento primordial del tractor o por ejemplo como veíais en el gráfico anterior es un tractor que nominalmente estaría capacitado para alcanzar más de 50 km por hora limitado a 40 conseguimos que esa velocidad máxima permitida se consiga a solo 1600 revoluciones de motor de nuevo menos vibraciones menos ruido menos gasto de combustible y por último pero como se suele decir no menos importante tenemos el puente delantero y de nuevo es algo único no existe un tractor especial en el mercado con una suspensión independiente en cada eje entonces con la suspensión que denominamos comercialmente como Active Drive que vamos a conseguir pues que cada rueda como veis en la imagen tenga su propio sistema de suspensión esta suspensión está controlada electrónicamente y yo voy a poder obtener las máximas ventajas de la suspensión de cada rueda de manera independiente con lo cual tengo mayor capacidad de absorber irregularidades esa suspensión esa amortiguación está regulada electrónicamente por lo tanto se va a adaptar a las condiciones del terreno de la carretera de donde yo me esté desplazando y de la velocidad que yo lleve no me incrementa la altura del tractor ni su centro de gravedad con lo cual esta suspensión si fuera un eje rígido sí me eleva la altura del tractor y su punto de gravedad pero en esta suspensión la altura es la misma y la estabilidad es la misma que el tractor convencional sin suspensión por lo tanto es ventajas y en terrenos muy regulares pues mantiene la capacidad de giro completa del tractor porque cada rueda se desplaza en paralelo al capó también incorpora este tipo de suspensión un sistema de tracción inteligente un control de tracción que detecta cuando la rueda patina y permite que se pueda bloquear el diferencial de manera automática y sin que tengamos que estar preocupados de activar el botón en cada momento y otras opciones de seguridad únicas también incorpora los frenos a las cuatro ruedas como cualquier tractor cualquier tractor SAME hemos hablado ya que tiene un sistema de dirección independiente y cuando los tractores tienen suspensión podemos tener sistemas anticabeceo que mejoran la capacidad de frenada evitando que el morro del tractor se acerque al suelo y antibalanceo que nos permite con esta suspensión independiente poder acometer curvas a mayor velocidad con mucha más seguridad y otras funciones únicas como puede ser el sistema que lleva de serie SDD que consigue reducir las vueltas de volante a la mitad con lo cual las maniobras son mucho más cómodas que como hemos dicho ya podamos mantener el centro de gravedad o la capacidad de rebasar obstáculos es decir que vamos a tener las mismas ventajas de un tractor convencional pero con una comodidad infinitamente superior y no solo comodidad sino mejorando también nuestra seguridad trabajando y la eficiencia del tractor en trabajo por la capacidad de tracción mayor que tiene al incorporar ese sistema de control de tracción por lo tanto bueno hemos repasado un poco a toda velocidad porque tampoco queríamos aburriros delante de la pantalla todas las características que hacen de este tractor un tractor único creo que está muy adaptado a vuestro cultivo al cultivo que más demanda en la zona del PNDES y creo que puede aportar mucho como se ha demostrado ahora a gente que está absolutamente abierta a las nuevas tecnologías y aprovechar lo último para sacar beneficio entonces bueno por mi parte nada más daros muchas gracias por vuestra atención gracias por estar ahí gracias a Max por permitirme el lujo de dar esta charla y a vuestra disposición si tenéis cualquier pregunta ¿se me siente? sí ¿sí? no mira tenemos es que nos han llegado nos han llegado consultas nos han enviado consultas por diferentes canales hemos dicho que podíais hacer a través del sistema a través del chat pero bueno hemos recibido como te decía José hemos recibido varias preguntas pero hay dos hay dos una es recordar preguntan si se pueden utilizar diferentes implementos al mismo tiempo con el sistema con el caudal de aceite que tiene un tractor una de las ventajas de tener el sistema de caudal a demanda es que nosotros podemos asumir no solo un caudal mayor sino que va el aceite que queramos a cada distribuidor es decir que en los sistemas más sencillos el primer distribuidor si demanda todo el aceite no deja nada para el resto y en cambio en este sistema hidráulico yo puedo decidir qué caudal exacto va a cada distribuidor por lo tanto todos los elementos pueden tener aceite dentro de las limitaciones del sistema obviamente y también nos pregunten dónde pueden ver el tractor bueno aquí si me permite respondo yo nosotros tenemos una unidad demo una unidad de pruebas tenemos una unidad demo que podéis contactar con la Eugenia que muchísimos de vosotros ya conoceo y a través del nuestro equipo comercial tenemos una unidad a la vuestra disposición porque la podéis poder probar el tractor podéis ver la efectividad la productividad y todas las ventajas que tiene y a más a más trono repetido pues yo al principio a causa de la situación en la que estamos viviendo no hemos podido hacer la demostración porque la podamos ver todos pero gracias a la invitación que se nos va hacer desde la cooperativa de la Granada que celebra en un año el seu centenario el seu 100 años de la historia volen hacer una jornada y gracias por la invitación que has tenido que hacer con mucho gusto nosotros a todos los que quieran interactuar con nosotros en estas filas virtuales a través de MiGip también podrán contactar directamente con Eugenia y Bundó que está esperando pues las las cuestiones que tengan y durante estos días estará disponible para todos y decir y decir también que todos los componentes de las filas de maíz de maquinaria agrícola hemos hemos puesto en marcha un concurso para que todas las personas que interactúen o los mismos que estáis viendo esta presentación podáis escribir un mail que está publicitado en nuestra web y está publicitado también en las filas virtuales donde entráis en un sorteo para poder adquirir o tener un abono extra en la compra de maquinaria agrícola o cualquier utensil que os ha agafado dentro de los 10 de los 10 expositores por un valor de 1.000 euros y os animo a todos a participar Muchas gracias a todos Ahora ya deixemos pas a la següenta presentación y esta presentación la podréu ver a través de todas las nuestras xarxes a través de M.Same de Utsfar y también a través de M.Ricula en Twitter y también en Twitter Gracias a todos Adiós y buena gira Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias.